¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? No importa si después me ven llorando un día Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que esta vida se aleja y nos deja llorando Quimena No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que muera No quiero arrepentirme después Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que esta vida se aleja y nos deja Llorando Quimena No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que muera Una imploración te pido señor Si es que te he ofendido Es que mi amor no es fiel para quien lo tiene merecido Si desconfiado soy y maldigo el amor de todas las mujeres Es que mi amor es una imploración por sus locos quereres No conocí el amor y fui a la perdición por sus falsos placeres Perdóname señor Si desconfiado soy de todas las mujeres Una imploración te pido señor Si es que mi amor no es fiel para quien lo tiene merecido Si desconfiado soy y maldigo el amor de todas las mujeres Es que mi amor es una imploración por sus locos quereres Es que mi amor es una imploración por sus locos quereres No conocí el amor y fui a la perdición por sus falsos placeres Perdóname señor Si desconfiado soy de todas las mujeres No conocí el amor de todas las mujeres No conocí el amor de todas las mujeres Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda te agallara Hemos curado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Pero qué mal te juzgué Si te gusta la basura Pero mira qué locura Pero para ti está bien Pero qué mal calculé Yo te creía tan decente Y te gusta lo corriente Por barato yo qué sé Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera Ni pretendo financiera Que me avale a lo que soy Yo Yo no soy letra de cambio Ni moneda que se entrega Que se le entrega a cualquiera Como cheque al portador Lo que sí te agradecí Es que tomarás en cuenta De que yo no estoy en venta Mucho menos para ti Amor Si eres hombre de negocios Todo lo quieres con socios Ahora sí ya te entendí Me decepcionaste tanto Que ahí te dejo un cheque en blanco A tu nombre y para ti Ven Por la cantidad que quieras En donde dice desprecio Ese debe ser tu precio Y va firmado por mí Vivo solo sin ti Sin poderte olvidar Sin poderte olvidar Ni un momento no más Vivo pobre de amor En espera de quien No me da una ilusión Miro el tiempo pasar Miro el tiempo pasar Y el invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni oír Otra noche esperé Otra noche esperé Otra noche sin ti Aumento mi dolor De cigarro en cigarro Cenizas y humos En mi corazón Vivo solo sin ti Vivo solo sin ti Sin poderte olvidar Ni un momento no más Vivo pobre de amor En espera de quien No me da una ilusión Miro el tiempo pasar Y el invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni oír Vivo solo sin ti Sin poderte olvidar Ni un momento no más Vivo pobre de amor En espera de quien No me da una ilusión Miro el tiempo pasar Y el invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni oír No lo quiero ni oír No lo quiero ni oír Hay una voz que me dice que voy a quererte mucho Es una voz que me sale del alma y dice la verdad Es una corazonada, un bello presentimiento Es que mi alma está enamorada y tú eres la razón No sé quién eres y ya de amor te estoy cantando Apenas tu nombre sé y ya te estoy amando Es una corazonada, un grito del sentimiento Estoy segura que vas a quererme y yo te adoraré No sé quién eres y ya de amor te estoy cantando Apenas tu nombre sé y ya te estoy amando Es una corazonada, un grito del sentimiento Estoy segura que vas a quererme y yo te adoraré Te adoraré Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar Mi deseo devoradora Que me has dado vida mía Y ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no lo olvida Me la nombra con los labios de su herida Y aun dando más su sinsabor La mariposa del dolor Cruza en la noche de mi vida Compañeros hoy en noches de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ella no está Solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar ¿Qué me has dado vida mía? Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Tengo una pena En el alma Tengo una pena de amor Desde que no puedo verte Mucho he llorado Porque yo tengo una pena En el alma Tengo una pena de amor Cuando más pude quererte Sin detenerte Sin detenerte Te dije adiós Hay una cosa muy negra En tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor Tu dicha Tus besos Tu encendido corazón Esa negrura Esa negrura Que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Que ya te pidió tu mano Y tú acudes sin volver Hay una cosa muy negra En tu vivir Que roba lo que ya fue mío Y en tinieblas Vivo sin ti Para mí Tú eres negra ya Y en las sombras Ya te perdí Ya te perdí Me muerdo los labios Para no llamarte Me queman tus besos Me sigue tu voz Pensando que hay otro Que pueda besarte Se llena mi pecho De rabia y rencor Prendida en la fiebre Brutal de mi sangre Te llevo muy dentro Muy dentro de mí Te niego Te busco Te odio Y te quiero Y tengo en el pecho Un infierno Por ti Te odio Y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio Y te quiero Fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón No quiero No quiero nombrarte Y busco en las copas El vino de olvido Que nunca se da Pensando arrancarte Busco en otras bocas El fuego que borre Tu beso Tu beso inmortal Y todo es inútil Ni copas Ni besos Pueden separarte Separarte de mí Te llevo en mi sangre Te odio Y te quiero Y tengo en el pecho Un infierno Por ti Te odio Y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio Y te quiero Fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón Yo no puedo Pedirte Que me sigas amando Tampoco he de implorarte Amor Por compasión Fingiste que me amabas Y yo tan insensata Creí en tus juramentos Como no se cree en Dios Me enseñaste a querer Para martirizarme Partiste en mil pedazos Mi amante corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor Me enseñaste a querer Para martirizarme Para martirizarme Para martirizarme Para martirizarme Partiste en mil pedazos Mi amante corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarte Ya no seas tan cobarde Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor No seas tan cobarde No seas tan cobarde felicidad, porque me dejas y te alejas de mi vida, si tú bien sabes que te vas y yo me muero, porque me dejas ángel mío si yo te quiero. El sacrificio del amor es el olvido, no sacrifiques en sus garras mi querer, si tú te llevas lo mejor de mi vida, la humedad de tus besos va en mi ser. Porque me dejas con el alma entristecida, porque me dejas y te alejas de mi vida, si tú bien sabes que te vas y yo me muero, porque me dejas ángel mío si yo te quiero. El sacrificio del amor es el olvido, no sacrifiques en sus garras mi querer, si tú te llevas lo mejor de mi vida, la humedad de tus besos va en mi ser. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!